Yeah, dice, Frambi, Dímelo Fox, Dímelo Alka, La J Hola, ¿cómo estás mi amor? Espero que sigas conservando el mismo número telefónico de siempre Para que puedas escuchar este mensaje Sé que ha pasado mucho tiempo y quizás ya no me recuerde Pero hoy he terminado de pagar el pecado que he cometido Y estoy buscándote, mami, para que usted y yo volvamos a ser felices Y estoy aquí y he venido a buscarte, baby, ¿por qué? Desde que me cogió la poli no he podido buscarte Fue un golpe de sorpresa y no dio tiempo de avisarte Por eso hoy dejo este mensaje para que sepa que yo no me fui Dile a la nena que su daddy ya está aquí, ajá Nena, te soy sincero, la verdad tengo miedo Que por el tiempo que ha pasado no me eches de menos Pero quiero que entiendas que no era mi intención Yo hice lo que hice por nuestra relación La nena que venía tenía que comer Baby, yo no podía y en la droga fui a caer Pero te sigo amando y espero que tú, mami, a mí también Fue un error de la vida pero no quiero perder a mi mujer Nena, please, ya lo comprende, yo no te abandoné Fue un error de la vida pero hoy ya regresé Quiero volver a verte, abrazarte y besarte Lo quise en este tiempo solo por extrañarte La dueña de mi vida, niña, tú siempre serás Espero que comprendas, sé que es fácil no será Dios mío, ayúdame y mantén firme mi fe Estoy consciente que a ella y a mi hija le fallé Ahora me encuentro en nuestro humilde hogar Y sin querer un viejo pana me empezó a contar Que te fuiste dos meses después que a mí me guardaron Que en la iglesia del pueblo a mi niña bautizaron Con otro apellido y tú estabas bien con otro man En ese muy, muy instante, ma, yo me solté a llorar ¿Cómo puede ser? Tanto tiempo que esperé, ajá Y ahora es otro tipo que verá a mi hija crecer Hoy tomaré una decisión y del cielo la cuidaré Perdóname, señor, y perdóname, hija, también Pero es lo mejor, ma, yo nunca las olvidaré Forever Franklin Alley, mi chotito, ba, yo le dan Pero te sigo amando y espero que tú, mami, a mí también Fue un error de la vida, pero no quiero perder a mi mujer Nena, please, ya lo comprende, yo no te abandoné Fue un error de la vida, pero hoy ya regresé Quiero volver a verte, abrazarte y besarte Lo que hice en este tiempo solo fue extrañarte La dueña de mi vida, niña, tú siempre serás Espero que comprendas, sé que fácil no será Que ha pasado mucho tiempo, mami Quiero que sepas que lo que hice, lo hice por ti Y me he dado cuenta que tienes un nuevo hogar Pero quiero que sepas que desde el cielo te estaré cuidando Brand B, la lírica perfecta Colman Records Doctor Cora Cora Sra cole Scott Cora 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 Cora